¿A quién cree que incomoda más la furia derecha? ¿A los peronistas o a los antiperonistas? Podemos formular la pregunta a la revés. ¿A quiénes agrada más y entusiasma más la furia derecha? ¿A los peronistas o los antiperonistas? Yo tengo la impresión, por los comentarios que me han llegado a mí, que mucha gente, esto lo digo francamente, yo hablo de mí mismo también muchas veces, pero hay que hablar a favor de mí mismo, y mucha gente me comenta, esta es una novela polémica, le ha salido una muy buena novela, y esto es muy gratificante como escritor. He logrado bajar de mí que convertirlo en un ser humano. Un ser humano que conmueve, lleno de contradicciones, y que con muchos seres humanos puede tener una situación desesperada y tener un final muy triste, o puede tener un golpe de suerte y de pronto convertirse en una persona como la que fue ella. En fin, hay muchas anécdotas que se podrían contar sobre esa situación tan particular que tuvo, pero el libro está lleno de muchas anécdotas, donde se manifiesta cómo ella sufrió la discriminación y las calumnias, y al mismo tiempo, cuando tuvo todo el poder, llegó a alienarse y de pronto se encontró con el problema de la enfermedad. Ella no quería hacerse examinar, era tan grande su situación, digamos, excepcional, que no podía tolerar la idea de que hubiese una enfermedad negativa y nomada. No se dejaba de examinar, cuando el doctor Karate Baricevich, que era ministro de Perón, un gran cirujano, le dijo que ella tenía que hacerse examinar, ella lo echó, quería expulsar del gabinete, y bueno, las cosas se agravaron terriblemente y ella falleció. Es muy conmovedor el final también, cuando Perón gana la reelección y ella ya casi no se puede caminar, no puede mantenerse en pie y quiere ir al Congreso donde Perón iba a comenzar el discurso, que conoce todo el presidente cuando asume el cargo, y entonces ella no se puede mantener en pie. Y se hace construir, no sé si todos saben eso, se hace construir una suerte, la coraza de yeso, que incluso le permitía tener el brazo levantado. Era prácticamente una muerte. Él pone la coraza de yeso, que era herida, sentada, con el brazo levantado, cubre el robo, no se ve nada, y ella atraviesa la avenida de Mario del Congreso de la Casa Rosa, al lado de Perón, aparentemente saluda en la cueva, y ya era un cadáver. Y en cierta forma es como que se reproduce la historia tan importante para la literatura y la historia española que era decir campeador. Ustedes saben que decir campeador es lo de muerto. Decidieron que mostrarlo a los sarracenos de que él estaba vivo, entonces arma su cadáver, pone sobre la silla de monta, lo ata y lo presenta. Eso fue un gran terror de mis amigos, pensando que todavía sí que estaba vivo, y ganó la batalla. Bueno, cuando Eva pasó eso, ella fue a la cura de Perón, pero me traje de morir. ¿Qué ocurría en esa época también? Ocurría algo muy interesante, pero no se daba cuenta que su modelo económico fallaba. La Argentina, en esos años del paraíso perdido, o del paraíso que tuvo, llegó a comer pan negro. El trigo que se regalaba por toneladas empezó a escasear en la Argentina por la política económica equivocada que llevaba a hacer Perón. Ese es el del campo. Yo retiaba el campo, pero lo mismo siempre tuvo problemas. Y, este, él decidió cambiar el plan económico. Y lo puso a Gómez Morales como ministro de Economía. Lo que está ministro es cerrar. Y decidió también terminar con la Fundación Eva Perón. Porque era un río de plata que le entraba a la Fundación. Los sindicatos tenían que poner el 10% de sus sueldos, por sobre todo, para la Fundación Eva Perón. Además, él estaba con la plata. No había controlicerios. Y se regalaba troche y moche. Era... Papá no debe estar los regalos. Y, por eso, después de la muerte de Eva, la Fundación Eva Perón se apaga, desaparece. Y, pero, un cambio del plan económico. Y aquí viene una reflexión muy interesante desde el punto de vista, yo diría, político. Muchos suponen que cuando la situación económica va muy mal, eso determina el cambio de un gobierno. Que caiga un gobierno y que caiga otro gobierno. Después de la muerte de Eva, con el nuevo plan económico que pone marcha Perón, el país empieza a mejorar económicamente. Porque se despenda menos dinero, se empiezan a ajustar las cuentas fiscales, y el país empieza a mejorar. Pero eran tan grandes los otros defectos que ya había desencarnado el peronismo con el culto de la personalidad, la propaganda, la persecución, el impuneo a la obsesión, la ley del Gilés, la persecución a la iglesia. Todas esas cosas empezaron a molestar tanto que determinaron el golpe de estado de la revolución del Estado. A pesar de que la economía cabe. Es decir, esto es una enseñanza interesante, porque demuestra que muchas veces los gobiernos no solamente caen en relación económica, sino por otro tipo en relación de cambio. La económica, no hay duda, juega un papel muy importante. Pero también hay otra que ocurre en este caso. De modo que, bueno, reputo esa pregunta. No sé si hay más o tendríamos que hacer. Muchas gracias. Bueno, estaba previsto abrir una ruta de preguntas para el público. Bueno, me recuerdo que son dos insertantes los más que tenemos en el evento y que solamente hagan preguntas puntuales, de manera de que podamos tener más preguntas y más gente pueda participar. Así que, los que quieren preguntar, levantan la mano y, de manera oral, lo dicen con un pequeño esfuerzo o dos y pregunten. Gracias. 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 Existe la tentación de comparar el caso de Mitra y el caso de la Argentina con otros casos anteriores en la historia. A mí siempre me ha parecido un tanto infantil a nuestra pretensión argentina de que nosotros somos los primeros en hacer todo lo que hacemos. Es cierto que hay veces que así es. Pero, si usted tuviera, señora Linnis, si tuviera que comparar a Evita con otros personajes sin filares de la antigüedad o de los siglos anteriores, ¿con quién la compararía? Es una pregunta que me todas vos ofrecen. ¿Qué hubo mujeres poderosas en la historia? No hay duda. No hay duda. Empecemos con la esposa del emperador Nerón, Opea, que era gravísima, que incluso consiguió que Nerón matara a su propia madre y que irá a todas las posibles adversarias en la corte. Y hablar de los poderosas que fue Elisa I de Nicaragua. Es decir, o Catalina Rosi. Rosa Lucemburgo. Rosa Lucemburgo no fue poderosas, fue el dirigente política. Era el dirigente política que la asesinaron, pero no fue poderosas, no tuvo nunca poder. En fin, tenía predicamento a la gente que la seguía. Pero en la historia hay muchas mujeres que han tenido poder y entonces en ese caso Elisa no fue la primera. En Argentina sí podemos decir que hubo dos presidentas con una característica muy especial que no nos enaltece demasiado. Y que las dos fueran esposas del presidente anterior. Es decir, y que fueron designadas por el marido. No fueron designadas por el pueblo por una convención del partido. Isabelita fue designada por Juan Perón, que no le produjo a nadie. Y Cristina fue elegida por Néstor Quillo, que tampoco le produjo a nadie. Es decir, que hemos tenido dos presidentes acá que fueron elegidas por su respectivo marido. Yo creo que eso no es demasiado enaltecedor en cuanto a las madurez políticas del país. ¿Alguna otra pregunta? Toco más, ¿no? Muchos de los que estamos aquí presentes vivimos en la época de la iglesia, vivimos en la época de los montoneros. Y una consigna que sentíamos continuamente cada vez que había algún tumulto era la consigna que decía si Evita viviera sería montonera. Supongo que usted la debe haber sentido también en su momento. ¿Cree que realmente, en caso de que hubiera vivido en esa época, Evita hubiera sido montonera o, al revés, hubiera repudiado todo el equipo de manifestaciones de violenta que supuestamente se hacen en su nombre? Yo tengo la impresión que Evita habría repudiado esto porque ella era anticonvista. Incluso hay discursos grabados donde ella hablaba de Cotterón y García y de otros comunistas. Así que ella de ninguna manera se hubiera aliado a un movimiento escetivo, a un movimiento guerrillero. Por otro lado, ella hubiera visto en los montoneros traidores a Perón. Perón no se echó a los montoneros de la plaza en los guerrillos. Y siguen siendo traidores a Perón. Y hoy, vale la pena recordarles una tierra de lealtad. Como el peronismo es de leal a Perón. Por ejemplo, al crear la Cámpora. La Cámpora es una coquetada a Perón. Perón lo echó a Cámpora a las paradas. Perón no lo rodeaba a Cámpora. Lo puso transitoriamente. Pero lo vuelve yo. Pero si se quiere darle tanta relieve a Cámpora es porque se quiere bajar la dimensión de Perón. Es un acto típico de lealtad. De modo que ahorita se le ha puesto más curioso de todo esto. ¿Alguna otra pregunta? Un comentario, nada más. Cámpora es el único presidente que se fue sin el agradecimiento por el importante patriótico de la presión. Porque expresamente Perón dijo ¡Está haciendo eso! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Marcos, cuando murió de Vita Perón el gobierno lo anunció como que volvía a la jefa espiritual de la nación. Usted ha tenido acceso a los archivos y a la investigación. ¿Cómo fue la vida espiritual Vita Perón en lo que uno conoce? ¿Practicaba, no practicaba, no practicaba, tenía su prevención, me decía, hay dos cosas. Por un lado, el inventor del terrorismo que lo estaba, señaló un libro que hace un poco que ha empezado a circular, que la biografía de Raúl Apol, fue Raúl Apol. Esa palabra que es el editor de la nación, es un invento de Apol. Como que Perón un periodista identifica también de Apol. Como esa campaña propagandística tan intensa que se hizo en la época de Perón, y que ahora se repite, fue también un aporte de Apol. Yo creo que ha sido una gran justicia por parte de los peronistas, ignorarlo como se lo ha ignorado hasta ahora. Pero ese libro, yo creo que está bien venido, porque recuerda algo que se había tratado de mantenerlo en la actualidad. Porque hubo una gran propaganda, un gran juego de artificios muy hábidos, muy inteligentes, yo diría que atacó el Bebeliano, que dio al peronismo la fuerza que tuvo. Es decir que esa expresión fue un invento de Apol. La obra de 8.25, tampoco se sabe si ocurrió a las 8.25. Lo que sí se sabe es que Perón y el dicta se casaron, en un segundo intento, en el primer intento, se quedó en casa, por un problema que escribió en el libro, se casaron en Iglesia a las 8.25. Eso, eso es cierto. Pero que por las 8.25 no se sabe. Esa es que hay una serie de mentiras que también es un rango crítico del peronismo. En la época de Perón y Evita, las fechas, todo cambia. Por ejemplo, Evita nació en Curín, cuando nació en Tol, muchas mentiras. Perón aparecía porque se casaba por primera vez y era el segundo matrimonio. Muchas mentiras, por cierto. Con respecto a la parte espiritual que usted me imagino que se refiere a la religión, Evita era creyente y tenía como asesor al padre Benítez. El padre Benítez era un cura, un cura que pertenecía a la oligarquía, al sector rico de Buenos Aires, pero que se entusiasmó con el peronismo. Y Evita entonces lo tomó como confesor, como confesor y asesor. Y Benítez tenía tanta influencia sobre Evita que incluso él le había dicho a ella que no se maquillase, que solamente se pintara un poco los labios. Y Evita obedeció perfectamente a ella. Yo creo que el padre Benítez hubiera sido confesor o asesor de Evita. ¿No hay más preguntas? ¿No hay más? Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. 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 Queremos entregarles un cuadro de reconocimiento a Marcos y a Irene. Por favor, las lanzas de la profesión Nauman y Marcos Ruchet, le regalamos un cuadro a Marcos Sucainis. Un aplauso para ellos. Gracias. 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 Gracias.